¿Qué tal? Muy buenas tardes. La profesión médica ha pedido a la comunidad que dé marcha atrás al plan de urgencias extrahospitalarias. Una decena de 10 asociaciones, sociedades y sindicatos médicos reclaman a la comunidad que revierta el plan de las urgencias extrahospitalarias. Rechazan también el sistema de videoconsulta que defiende Madrid. El consejero de Sanidad asegura que la reapertura de centros sigue adelante. Eva Gómez. Las encuestas dan a la izquierda. La líder de la oposición y el portavoz socialista exigen soluciones al conflicto. Clara Sánchez. ...y torturó hasta la muerte a un hombre para robarle la caja fuerte. La colaboración ciudadana ha sido clave para resolver, Juan Giraldez, este crimen. El gobierno central investiga si las palabras que realizó el alcalde de Madrid sobre el general Millán Astray durante la inauguración de la estatua de la Legión vulneran la ley de la memoria democrática. Martínez Almeida resta importancia y dice que la izquierda señala siempre a quien no piensa como ellos. Mejor de lo esperado da alas a las bolsas americanas y alas europeas. Judith García. Sí, vemos euforia en Wall Street el 22 de diciembre. Hoy se ha presentado la campaña del sorteo extraordinario de Navidad. Ya vemos, vuelve el sol, también bajan algo las temperaturas, pero con el fin de semana, Ana, llegan cambios. Sí, vamos a tener algunas precipitaciones, sobre todo el sábado, y la tendencia a las temperaturas es a seguir bajando tanto. Las grandes figuras del flamenco van a enseñar este arte a partir de enero, Marta. Por ejemplo, Arcángel José Mí Carmona o Javier Colina impartirán el primer máster de interpretación de flamenco de Madrid en el Centro Superior de Música Creativa. El fundamental con la violinista María Dueñas será finalmente con Javier Comesaña el violín por problemas leves de salud de la artista. Mañana, eso sí, el coro de RTVE celebrará la festividad de la patrona de Madrid en la Catedral de la Almudena, con un concierto dirigido por Christoph Koenig. Y más cosas, ya está publicado el segundo corte de Cable a Tierra, el último disco de Betusta Morla.